Por estos días se recuerda el día de la enfermería, a propósito del nacimiento de quien fue la propulsora de lo que ha sido esta carrera a través del tiempo. Y hoy día está con nosotros Cristian Schlegel, que es académico de planta de la Universidad de las Américas, justamente para hablar del rol de la enfermería actual acá en nuestro país. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. Y gracias por acompañarnos. Hagamos un poquito de historia respecto a lo que yo señalaba, sin líneas muy generales, porque por estos días, 12 de mayo, se recuerda justamente el nacimiento de quien fue la iniciadora de todo esto. Sí, en realidad las escuelas de enfermería ya venían de un poco más de tiempo, de la madre de la enfermería que es más conocida. Ella es Florence Nightingale. Claro. Ella fue una de las impulsoras más que de la enfermería en sí, como cuidar a algún enfermo, más la enfermería más profesionalizada. Ah, ya. Ella en su época, ella nació por ahí por los años 1810, fue una precursora para su generación, ya que en esa época se limitaba mucho el trabajo de la mujer para la casa. En cambio, ella venía de una familia acomodada y sus papás no la dejaban estudiar algo más que fuera el cuidado de los niños, etc. Por ahí, por los 17 años, ella decide que su vida la va a dedicar a la enfermería. Por lo tanto, pretende cuidar al enfermo. ¿Y por qué es conocida como la dama, la mujer, la señora de la lámpara? Bueno, dentro de lo que destacó siempre Florence, su vida fue el desarrollo intelectual. Ella estudió mucho aspectos de la etiología y esto significó que la pudieran titular mucho en algunos cargos de importancia dentro de la salud en aquella época. Ella desarrolló toda su vida en Inglaterra. Y cuando fue a la guerra de Crimea, por la zona donde existe actualmente Turquía, ella estuvo a cargo de los hospitales en esa zona que eran de las tropas inglesas. Y ella durante las noches salía a hacer sus turnos de noche, precisamente con una lámpara, que es la lámpara que nosotros conocemos por la lámpara de Aladino, de la historia de Aladino. Claro. Se asocia mucho a ese lugar, en la zona de Turquía. Y ella caminaba durante la noche y cuidaba a los soldados que estaban mal heridos en esa zona. Y lo que más recordaban los soldados de aquella época era la dama de la lámpara. Y se asocia al cuidado de la enfermería, precisamente al símbolo de la lámpara en honor a ella. Oye, Cristian, ¿y cuál es hoy día el rol de la enfermería acá en nuestro país? ¿En qué pie está? Yo a veces, cuando uno revisa la prensa y dice, estudia enfermería, una de las carreras con mayor ocupación o mejor nivel de ingreso. Y vienen las avalanchas de estudiantes a estudiar enfermería. Bueno, algo que se destaca mucho de esta carrera es que en los últimos años ha tenido bastante auge. Sí, es una carrera que ha crecido mucho. Y que parece que hay muchos campos todavía por ocupar. Hay más de 46 escuelas de enfermería en nuestro país en general. Y bueno, es una carrera que tiene bastante necesidad o demanda de parte del sistema, tanto en el área pública como en el área privada. La enfermería, además, en nuestro país es muy bien vista a nivel internacional. Nuestra enfermería fue destacada en Latinoamérica. Fue una de las primeras enfermerías que desarrolló los doctorados, los magistrados en enfermería. Y tiene la característica de ser una carrera profesional. Hemos marcado mucho, dicen, como carrera a lo largo de todo este tiempo, desde que se creó la primera escuela de enfermería en la Universidad de Chile, por allá por el año 1910. Y hemos tenido una evolución a formar colegios, a formar instituciones como la educación chilena de educación en enfermería. Y ha posicionado muy bien la formación en enfermería. Claro que tenemos desafíos, tanto a nivel de formación. Tenemos desafíos, particularmente desde la perspectiva de poder mejorar los procesos de unificar criterios en la formación de los alumnos. Cada escuela de enfermería, y eso a propósito del auge que ha tenido la carrera en el sentido de poder crear mayor demanda de parte de los sistemas, o de la sociedad, ha generado muchas escuelas, y cada escuela tiene un programa distinto. Tiene un rol más identificable desde el perfil de cada uno de los programas de estudio. Nuestra escuela, por ejemplo, la Universidad de las Américas, desarrolla estudiantes con un perfil muy enfocado hacia la atención primaria, hacia la promoción y la prevención de salud. Son aquellos profesionales que después van a desarrollar su trabajo principalmente en los consultorios. Exactamente, pero en general los profesionales de enfermería salen preparados para todas las áreas, tanto en un consultorio como en un hospital. Pero ¿por qué se analizó el poder desarrollar más herramientas desde la perspectiva de los profesionales comunitarios? No solamente en un consultorio, muchas de las enfermeras se dedican a la parte epidemiológica, a la salud pública, en Serenis de Salud, en Ministerios de Salud, en las cuales tienen que desarrollar los programas que van a aplicarse en estas instituciones, que tienen que ver por adelantarse a la enfermedad. O sea, trabajar lo que nosotros denominamos factores de riesgo. Por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, son conocidos que son factores de riesgo para eventos cardiovasculares. Para tener un infarto, por ejemplo, para empezar a acumular grasa a nivel de las arterias del corazón, por ejemplo, y eso predisponga a una enfermedad cardiovascular o un evento cardiovascular, que no es poco frecuente en nuestra población. Una de las principales causas de muerte en nuestro país y en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, en la medida que se puedan manejar de mejor manera estos factores de riesgo que predispongan a las enfermedades, podemos anticiparnos a que precisamente tener menor cantidad de pacientes enfermos, gastar menos recursos en salud, que vaya dirigido a paliar problemas o a rehabilitar personas. Ahora bien, tú hablabas recién del perfil de los alumnos de la Universidad de las Américas, de los alumnos de la carrera de enfermería. La empleabilidad para estos alumnos, porque, y resalto de nuevo lo que yo te decía hace un poco, que de pronto ahí aparecen ciertas publicaciones, así como llamando, invitando a estudiar esta carrera, porque da la impresión de que hay un alto nivel de empleabilidad. Si bien es cierto, actualmente todavía existe una alta demanda de funcionales de enfermería. Nosotros ya tenemos dos promociones y yo he participado en la universidad, ya llevo trabajando dos años. Los dos años que llevo hemos tenido promociones de 80 alumnos y nuestros 80 alumnos están trabajando. No tengo casos de alumnos de nuestra universidad, por lo menos, que estén sin trabajo. Habitualmente es alta la empleabilidad que tienen nuestros alumnos. Los sueldos en general, en promedio del mercado, tampoco son malos y eso es muy atractivo para los estudiantes. Ahora, sí es importante el tema de la vocación de servicio, y es algo que bastante se critica. Así como salud, educación, son áreas donde hay que colocar mucha vocación, mucha entrega. Exacto, y particularmente dentro del área de salud, el profesional de enfermería debe ser un profesional que tenga un perfil bastante humanista. Y quiero recordar nuevamente a Florence Nightingale, que a propósito de su cumpleaños mañana, y el Día Internacional de la Enfermería, ella marcó los primeros códigos de ética desde la perspectiva de poder entender que las personas que se dedicaban a esta profesión, además de tener una fuerte carga de conocimiento respecto a lo que significaba la salud de las personas, debe tener una fuerte vocación de servicio. Ella fue como una adelantada en los tiempos, ¿no? Fue una impulsora, una revolucionaria en su época, particularmente defendió mucho el trabajo de la mujer, que estaba limitado solamente a no desarrollarse profesionalmente, o desde la perspectiva intelectual. Ella marcó muchos hitos desde la etimología, por ejemplo. Ella fue la primera precursora de, por ejemplo, poder analizar lo que nosotros denominamos hoy día los factores de riesgo, que te comentaba al principio, ella hablaba acerca de la medida en que podemos considerar mejor las condiciones en las cuales se cuidan las personas, tanto en la higiene, como en la calidad, como el cariño que se le entrega a las personas que están enfermas, y generó los primeros postulados hacia eso. Y además generó los primeros indicadores, por decirlo así. La epidemiología de la zona estaba relacionada con eso. O sea, ella era capaz de tener un grupo de personas y poder explicarles con números, que realmente cuando se cuidaba con mucho esmero, cariño y preocupación, se marcaba la diferencia entre el cuidado de un paciente u otro. Ahora bien, ¿cómo en una universidad como la de las Américas, no sé, se mide, o de alguna u otra manera se filtra a aquellos alumnos que realmente tienen una vocación de servicio en una carrera, donde el tema de la vocación y la entrega es una cuestión fundamental? Bueno, nosotros en general tenemos desde el primer año muchas asignaturas que hablan acerca del perfil del profesional de enfermería. Y a medida que los alumnos van avanzando durante las diferentes etapas de su carrera de primer grado, van participando de algunas instancias que tienen que ver con la intervención social. Hay una línea transversal en la escuela que es la línea de intervención comunitaria, que tienen varias carreras de salud, dentro de eso también está enfermería, en la cual hacen trabajo en terreno desde el primer año con las comunidades, directamente en su lugar. Ahora también... Y eso es una buena forma también, obviamente, de acercarlos a lo que va a ser definitivamente su quehacer. Precisamente, y particularmente el tema de preocuparse del otro. Ellos van creando herramientas que les permiten desarrollar, por ejemplo, algunos programas de intervención comunitaria, lo que a la larga se traduce en una mejor calidad de vida en las personas que son de una misma comunidad. Desarrollan estrategias para poder detectar factores de riesgo y poder intervenir desde las perspectivas que tienen que ver con lo educacional, lo promocional, lo preventivo. No solamente los estudiantes de enfermería, pero particularmente los estudiantes de enfermería. Y además, hace poquito se firmó un convenio entre la Universidad de la América y la Municipalidad de Viñalmar para participar en algunos trabajos voluntarios. Que en general nosotros tenemos una muy buena profesión... Sí, eso fue la semana pasada, nada más. Sí, y nuestros alumnos desde el año pasado que partió este proyecto han participado con bastante entusiasmo en comunidades que tienen mucho riesgo social. Y ellos en terreno han podido vivenciar el trabajo que se desarrolla en esos lugares, interviniendo con conocimiento, o sea, generando un espacio en el cual ellos pueden aplicar, efectivamente, acompañados de algún docente. Y preparados para la realidad que en cualquier momento puede ocurrir. Hemos tenido muchas situaciones inesperadas en esos espacios. Y ahí, claramente, uno como docente va tanteando un poco el tema del perfil del alumno respecto a la vocación de servicio que tiene. Y efectivamente, uno con bastante satisfacción se da cuenta que todavía desarrollan mucho algunos aspectos. Esa vocación de servicio. servicio, Cristian, gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias. Suerte, éxito y felicitaciones, además, por estos días que están destacando esta fecha tan importante. Y un saludo a todas nuestras colegas que están a lo largo de Chile en este Día de la Enfermera. ¿No son muchos los enfermeros? No, en general no somos muchos, pero los que somos, somos buenos. Pocos, pero buenos. Y cariñosos. Los enfermeros tienen la característica de ser muy cariñosos. Ya lo creo. Ni que fueran músicos. Ni que fueran músicos. Maestro Pedro, usted yo creo que tendría vocación para enfermeros con lo cariñoso que es. Usted sabe que no hay problema en eso. Que le vaya muy bien. La música ayuda mucho para eso. Ya lo creo. Que lo pasen muy bien. Gracias por la sintonía. Felicidades y hasta mañana. ¡Gracias por ver el video!